Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo Ay de ti Corozain, ay de ti Bebsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes y tú Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? no, serás precipitada hasta el infierno el que los escucha a ustedes me escucha a mí el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos Lleva laña en Evangelio y además así como termina, ¿verdad? porque dice bien el Señor el que los escucha a ustedes me escucha a mí ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad de escucha? Miren que escucha en hebreo Shammah quiere decir obedecer es decir, el que me escucha a mí a través de tus padres a través de tus abuelos a través de la iglesia a través de tu catequista a través de tu amigo a través de una homilía a través de una eucaristía a través de tu oración a través de esto quiere decir el misterio de la encarnación queridos hermanos a mí laña pensada ya en locura y no sé cómo sucedió la encarnación cómo lo que Dios entró aquí cómo lo que Dios se hizo esto cómo lo que Dios se hizo hombre hoy bueno vea que tú ya es que en el aspecto dogmático, etc. pero a pegoña de ya hará en el aspecto bien pastoral a pegoña de y se hañan de y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y y a y y a y a y a y a y i a y a y a y a y a y y entonces por eso nos dice el que los escucha a ustedes me escucha a mí el que los escucha a ustedes queridos amigos todos tenemos esta misión tan importante y así también dice el que los rechaza ustedes me está rechazando a mí o sea viví por favor la honestidad el amor la caridad y entonces el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí dice el Señor y más aún después sigue Jesús y el que me rechaza a mí en realidad no me está rechazando a mí sino que está rechazando al mismo creador eso que él nos ha dado que son las cualidades y nuestras riquezas personales cada uno de nosotros queridos hermanos esto tenemos que saberlo muy bien cada uno tiene una cualidad totalmente diferente totalmente diferente ninguno es repetido ninguno somos repetidos queridos hermanos y eso es entonces el famoso rompecabezas si vos faltás en una pieza del rompecabezas ese rompecabezas de la creación del mundo nunca nunca se va a poder entonces formar porque Dios nos está pidiendo a nosotros ¿verdad? que pongamos nuestras cualidades para nuestra familia para nuestra sociedad somos nosotros entonces entonces como decimos nosotros también una golondrina no hace primavera o no hace verano o lo que sea una sola sino que es la comunidad donde cada uno cuando hablamos de comunidad cada uno de nosotros es importante en ese caminar y por eso esa primera parte también nos llama la atención a ñandella hoy mía va y entonces aquí le comienza a restar a corozaín hay de ti también Betsaida porque si en Tiro en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes y cómo es queridos hermanos que ustedes no se han convertido y yo pienso que nosotros también en este sentido no podemos quejarnos nosotros vivimos en un país donde la gracia de Dios es inmensa la gracia de Dios es inmensa en todos los sentidos y sobre todo en el sentido religioso también por todas partes recibimos por todas partes recibimos valores principios que nos hablan de Dios ahora depende de nosotros hay de ti hay de ti paraguay porque serás precipitado al infierno hay Jesús que Dios sino que miremos veamos y digamos sí señor tú nos has dado tanta riqueza tú nos has ofrecido tanto aquí a nuestro suelo guaraní ayúdame a responder entonces viendo estos milagros viendo esta gracia tuya en medio de mi pueblo de mi gente de mi familia de mi nación entonces seguirte con entusiasmo y sobre todo con mucha redicción que así sea que así sea